Música Bienvenidos a Integración Joven, hoy queremos presentarles Una entrevista que nos concedió, la primera parte de una entrevista que nos concedió El cronista de la música cubana, el señor Rafael Lam Una persona que ha escrito siete libros sobre las relaciones entre las agrupaciones de la música Y los diferentes países latinoamericanos y todos los países alrededor del mundo Que aprecian esta música y que han estudiado sus diferentes orígenes y vertientes Y que son apasionados y por eso para estas personas y para todos nuestros amigos Para todos los televidentes que nos ven en estos momentos y nos escuchan Queremos presentar esta entrevista que consta de dos partes Y al mismo tiempo dejarles una inquietud de cómo podemos fomentar la cultura Y de esa manera combatir la delincuencia en todas las poblaciones urbanas de Colombia y del mundo Estuvimos hace pocos días de visita en la Universidad de Santander En la sede de Panamá Y nos dimos cuenta de todo el desarrollo tecnológico, científico, financiero Y a nivel de urbanismo que hay en este vecino país Que alberga una gran cantidad de colombianos Que han salido de Colombia buscando un mejor horizonte Y que quieren regresar a su país con ganancias Y con el fruto del trabajo que han venido haciendo durante tanto tiempo Gracias a estas personas podemos transmitirles a ustedes algunas imágenes De lo que es el sector donde está ubicada la Universidad de Santander en Panamá Y también algunas imágenes del vuelo que nos llevó hasta este país Que es muy importante para las relaciones comerciales a nivel mundial Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Integración Joven Laboratorios Quimider fiel a tu piel Para prevenir y curar los agravios que afectan la salud de tu piel Consulta ya a tu dermatólogo de confianza Y nosotros elaboramos la fórmula magistral e individualizada Que te ordene como tratamiento Quimider, Carrera 29, número 4843, piso 2 Teléfono 643-2557 Estos son nuestros productos Estos son nuestros productos Estos son nuestros productos Quimider, Carrera 29, número 4843, piso 2 Bucaramanga Música Música Gracias por ver el video. 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 Hoy en día la administración financiera y la administración de negocios internacionales conforman una triada entre la administración, las finanzas, negocios internacionales y las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos realmente podido observar que de la única forma de poder apropiar las competencias que necesita este mundo totalmente globalizado, nacen desde acá. Desde un centro como este es dotado de la más alta tecnología para cada uno de ustedes y que puedan sencillamente ser unos profesionales altamente competitivos que el país nos está llamando en este momento para que formemos parte de dichos procesos de cambio. Muy buenas para todos, les agradecemos por la oportunidad que nos dan en el día de hoy. Mi nombre es Carlos Javier Pinto Suárez. Yo soy el coordinador del punto de bolsa de la Universidad de Santander. En el día de hoy nos han invitado a hablar sobre lo que es la carrera o la profesión de administración financiera que tiene que ver con el programa de administración financiera así como el programa de administración de negocios de la Universidad de Santander. A ver, pues, ¿qué podemos decir? Básicamente el programa que ofrece la universidad en cuanto a lo que es administración financiera, básicamente lo que busca es ir más allá del rol tradicional del administrador financiero. El administrador financiero que tradicionalmente se supeditaba a manejos de lo que son contabilidad financiera, manejos, digamos que a veces muy propios del devenir diario, hoy en día tanta globalización, tanto, digamos que tantos softwares, tantos sistemas de información nos están invitando a desarrollar mucho más las competencias de nuestros profesionales. Es importante decir que la administración financiera es aquella persona que está llamada sencillamente a liderar los procesos de cambio al interior de las organizaciones, en lo que es en la inversión, en lo que es el reparto de los dividendos. La persona que se forma en la Universidad de Santander tiene la capacidad de tener la formación base en cuanto a procesos de administración, en cuanto a planeación, en cuanto a que es organización. Y el recurso financiero va en todas y todas las áreas de las empresas, todo tiene que ver con el dinero, los proyectos productivos. La Universidad de Santander le está dando unos valores agregados con respecto de otras opciones que tienen en el mercado. ¿Cómo nos impacta a nosotros todo lo que tiene que ver con las informaciones financieras y económicas? ¿Y cómo de ello yo puedo tratar de prepararme y pronosticar cómo sería un escenario futuro? ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Andrés López, más conocido como Andrés Gaga. Y los invito a que vean Integración Joven, todos los datos de la Universidad de la PM. ¿Por Tele Santander, sí o no? Encantado de estar allá con ustedes en Colombia, el país preferido mío, tengo más amigos en Colombia que en La Habana. Este libro, Los Reyes de la Salsa, salió en la última feria del libro, en febrero, y ha sido un boom, porque ya anda por el mundo entero. Además, la noticia se fue como pólvora, ya ha habido debates en Colombia por el libro. Abarca toda la música de orquestas, desde Matamoros hasta Amar Antony. O sea, es toda la América, Cuba y la América. Bueno, yo te aclaro, Rafael, que yo soy un neófito, yo de salsa no sé nada, pero me interesa conocer lo que tú nos puedas contar y lo que tú nos puedas compartir acerca del arte y acerca de la estética y el goce que se encuentra en la música y pues que hace que haya muchas personas que sean grandes fans de la música salsa a nivel mundial. Mira, la salsa tiene su patrón en la estructura del son cubano, que nace ya desde finales del siglo XIX y ya se establece en el siglo XX con los tetos de sones que graban en los Estados Unidos y se difunden por toda América. O sea, de ahí parte toda la estructura. La forma musical que se alimenta después en la llamada salsa de la década de 60, los 70 en Nueva York y después en Cuba que se hace otra salsa en la década de 1990, 1981 exactamente, con una gira que se hizo aquí por los barrios de NG La Banda. Ahí comenzó una nueva música después de la caída del muro de Berlín. Bueno, comienza una nueva música porque se funde el son, la huaracha, el mambo y la rumba. Ahí se forma lo que se llama la timba, la timba caliente por la rumba. Y la salsa, esta es otra salsa. La salsa cubana es una música ya más fundida con unos nuevos tiempos, el fin del siglo. Sí, el fin del siglo XX y entra con un boom fenomenal en Europa, sobre todo. Y después en los Estados Unidos cuando abren un poquito el bloqueo, un poquitico nomás, y entran a las orquestas ahí en 1998. Bueno, te cuento. La Habana fue el centro de América por donde pasó todo el oro que se saquearon los europeos de aquí de América. Todo el oro, la plata y las piedras preciosas de Colombia, de México, de Perú. Y por aquí pasó todo ese oro. Aquí se situaban los navegantes y los piratas y los corsarios. Y aquí era la ciudad de la gozadera. Era la ciudad más, fue la ciudad más rica del planeta dos veces por el azúcar en las dos guerras mundiales. Estas grandes mansiones que se ven aquí, estos grandes palacios babilónicos, salen de esa riqueza que hubo en Cuba. Bueno, es como Roma, que se velaba que hubo una gran civilización. La Habana fue una civilización, por lo que te dije. Una civilización de encrucijada planetaria por donde pasaban todos los barcos, todo el dinero que iba para Europa. Fue famosa por eso, fue famosa por la gozadera que te dije, porque aquí venía a divertirse todo el mundo de Europa, después de los Estados Unidos. Y esta ciudad produjo más de 25 ritmos y todos triunfadores. El son, la habanera, la habanera primero que alimentó toda la música de América, el tango, el jazz, la danza mexicana. Toda esa música de la habanera, después vino la conga, la rumba, el bolero, el chachá, el mambo. Las músicas son muchas. Música, constantemente se hace ritmos en Cuba. Aunque a veces no tienen ni nombre, pero son variaciones y modos musicales. Es una ciudad muy rica musicalmente y Colombia es uno de los países que más adora este país por la música. Bueno, ¿y qué influyó en que, o mejor dicho, cuál es la consecuencia de que aquí hayan tenido su centro de operaciones los grandes capos de la mafia estadounidense? Bueno, ya desde el principio del siglo XX se establecieron aquí porque crearon sus lugares de juego, querían convertir esto en lo que después fue Las Vegas, querían convertirlo en el Monte Carlo de América. Y todos, casi todos los hoteles los dominaron a la mafia, los grandes cabalos. Y por eso había un gran emporio de música, de fiestas, de todos. Sinatra estuvo aquí y Sinatra quería hacer desde aquí todos los programas de televisión para el mundo entero, de todo el espectáculo de Tropicana, San Susi y Montmartre. En los grandes cabalos de Cuba estaban a disposición de la mafia y ellos querían utilizarla para tirar hacia el mundo entero. Laboratorios Quimider Fiel a tu piel Para prevenir y curar los agravios que afectan la salud de tu piel Consulta ya a tu dermatólogo de confianza. Y nosotros elaboramos la fórmula magistral e individualizada que te ordene como tratamiento. Quimider Fiel, carrera 29, número 4843, piso 2. Teléfono 643-2557. Estos son nuestros productos. ¡Gracias! 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 Quimider Fiel, carrera 29, número 4843, piso 2, Bucaramanga. Desde el siglo XIX ya habían cubanos trabajando en Colombia en los puertos, en los trenes, en la línea de tren y llevaban mucha música. En las iglesias de Colombia hay muchos tanzones archivados. Ya desde el siglo XX, la música de Matamoros empezó a entrar allí y los matamoros van en el 34 a Colombia, a la zona de Barranquilla. Empieza a entrar la música a través de las emisoras que entran en la onda corta, allá en... y las fiestas se oían a través de la radio y después a través de los discos y de las películas. Y muchos músicos allá fueron... te dije que en el 34 va Matamoros, después va Miguelito Valdés con la sonora matancera en la década de 50 y empiezan a ir... Benny Moore estuvo allá, o sea que casi todos los grandes músicos de Cuba pasaron por allá por Colombia y dejaron una huella tremenda. Entonces hoy día los mejores coleccionistas, los mejores coleccionistas de América están en Colombia que protegen la música cubana como un tesoro de ellos. No, y yo puedo dar fe de lo que tú estás diciendo porque allá en Colombia constantemente se realizan diferentes eventos culturales que son prácticamente un tributo para la música cubana que ha sido el referente principal de todos los artistas. La Feria de Cali y muchos festivales, Cuba asiste a la Feria de Cali, a las fiestas de Barranquilla, de los carnavales allá, en fin, Cuba asiste a los festivales de boleros, Cuba está siempre ahí presente en Colombia. Mucha gente pensaría, Rafael, que esto es un tema como de los negros, los mulatos y entonces tú eres como de otra etnia y te gusta mucho la música. Yo soy hijo de Chino que vino de Cantón en principio de siglo. ¿Cantón de Hong Kong? No, de China. Cantón, la ciudad de Cantón. Hay muchos chinos que vinieron de Cantón. Y mi apellido es Lam. Yo procedo de esa familia ligado con catalanes. Pero es muy curioso porque el que más investigó sobre la música de los negros, sobre el folclore de Cuba, el gran sabio cubano, era blanco. Muchas veces yo he visto también en la televisión que los que más se interesan a veces por una cultura son los de otra esfera porque se dan cuenta del poder de una cultura. A veces los mismos de esa cultura no se dan cuenta. No son conscientes de... No son conscientes, ajá. Entonces, los grandes, muchos de los grandes investigadores de la música negra en Cuba no son negros. Está Fernando Ortiz. Pero eso permite cierta objetividad de pronto. Sí, bueno, un gran distanciamiento y una sinceridad a veces mayor. Y yo puedo darte fe de que en Cuba entraron más de un millón cuatrocientos mil negros. Y eso es lo que le da el poderío a la música. ¿A nivel de cuándo? De esclavo de África. Y eso es donde le da un poderío a la música tremendo. Claro, está el español, pero en Cuba se lian todas las provincias de España y se crean lo que le llaman el cubanazo. Gente muy simpática, muy hospitalaria. Este fue un país siempre muy hospitalario porque era una isla donde venían constantemente marinos, forasteros, turistas. O sea, esto ha sido cosmopolita toda la vida. Sí, siempre, siempre. Igual que lo es Colombia también, pero ha sido un país muy abierto siempre. Para bien o para mal, te digo, constantemente están tomando las músicas de otros países y bueno, la convierten, la ligan con la música cubana. Como ahora es reggaetón, lo han ligado con la timba y es otra cosa ya. Entonces, tienen esa fuerza Cuba de ligar todas las músicas. Mira mucho hacia afuera, para bien o para mal. Pero siempre están en intercambio con todas las músicas en Cuba. Yo empecé simultáneamente en el 78, pero bueno, yo venía investigando y metido en todas partes. Yo empecé simultáneo en la prensa, en la televisión y la radio y el teatro. Simultáneamente, por un golpe de suerte que tuve, que yo hice una gran banda de artistas jóvenes, de niños y jóvenes, que ahora aquí le llaman La Colmenita, ya yo lo había hecho en el 78. Y eso me permitió entrar en todos los medios. Y entré escribiendo de la música y ya empecé a escribir para todos los periódicos de Cuba, porque yo soy freelance, soy libre. En Cuba no existía eso, solamente yo era freelance, libre lanzador. Y yo escribía para todos los medios, en todos los periódicos, revistas y en programas. O sea, que yo era libre, no estaba obligado a un medio. Y ya en el exterior, mira, escribo en Salsa Global de Bogotá, en la revista Número de Bogotá, que es de la universidad. Escribo en Salsómanos. ¿Y qué? ¿Todas las semanas, cada año, cada mes, cada seis meses? Bueno, cada vez que publican en la revista, por ejemplo, Melómanos de Cali, publico muchas cosas de García Márquez. Yo me he especializado mucho en García Márquez como músico. Y escribo, bueno, en otros países, en el exterior, en los sitios Salsa Power, conga.org, salsa.ch de Suiza, soy co-responsable de allá. Y escribo para todos los medios. Pero además, cuando yo publico, generalmente todos esos medios captan mis trabajos y los ponen en su sitio. Hay más libertad ahora para eso. Bueno, ¿y qué te motivó a convertirte en el cronista de la música salsa aquí en la isla? Chicos, mira, mi papá, que era chino, no sé por qué misterio, me llevaba a todos los teatros y a todas las cosas. A ver aquellos dragones que parecían que sean candelas de China. Me llevaba a todos los lugares, no sé por qué, iban a todos los teatros. Cuando yo me independicé, yo por mi cuenta seguí yendo, porque me llamaba mucho la atención el espectáculo. Y me empecé a visitar a todos los... tenía tiempo para eso. Todos los espectáculos, todas las fiestas, yo estuve en todos los... Y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en el cronista de Cuba. Vi a Bene Moré, vi a todos los grandes de la música. Por eso cuando yo voy a hacer un espectáculo, lo puedo hacer ahora, en 30 minutos, un espectáculo de un siglo. En un teatro. ¿Por qué? Porque yo lo he visto todo y sé cómo hay que hacer un espectáculo. Eso me permitió, ya te digo, tener un dominio completo en los tres medios. En la radio, la televisión, la prensa, el teatro. Y puedo hacer muchas cosas. He tenido muchas limitaciones porque hay dificultades económicas en Cuba. Y porque, tú sabes, hay batallas entre grupos, es lógico. Pero yo podría hacer grandes programas de televisión. Ahora hago algunas cosas en televisión. Ahora estoy haciendo algunos programas en emisoras. Pero podría hacer muchas cosas más. Lo que pasa es que no siempre te dan toda la cobertura. En América hay un problema de concepto. Lo primero que uno tiene que tener es el concepto de qué cosas somos. El concepto europeo, eurocentrista, nos ha golpeado mucho en América. Yo soy de los que pienso que el buen gusto europeo es para allá. Nosotros tenemos otra cosa. Y nosotros tenemos que tener el concepto claro. Si no tenemos el concepto claro, no podemos hacer nada que sirva. Por eso, lo primero, se sabe que es la autenticidad, la sinceridad. Pero con un concepto claro de qué somos. Nosotros no somos europeos. Y eso yo lo tuve muy claro. Por eso no me ha ido mal. Y a todo el mundo le ha ido muy mal en Cuba. A mucha gente le ha ido mal porque tienen un concepto europeísta. Eso pasa en América, no en Cuba solo. Yo tengo un concepto muy cubano. Lo tengo muy claro. Yo andaba con gente que me enseñaron qué cosa era la cubanía. Y yo lo fui aprendiendo, mirando en Beni y todo. Y era amante de los Beatles, como todos los jóvenes. Pero ya un momento dado me di cuenta que nosotros tenemos tremenda cultura. Toda América tiene una gran cultura. En América Latina hay más de 200 ritmos. Yo he hecho más de 7 libros ya. La historia de los cantantes, de los músicos, de las orquestas. Y ahora tengo un libro que quiero buscar editores para un libro sobre La Habana. De Mal Nombrando, de Frank Sinatra, de La Gran Gozadera de La Habana. Estoy buscando un editor que eso va a ser un libro escandaloso en el mundo entero. Mal Nombrando era el actor, ¿no? El actor Mal Nombrando. ¿Tenía como fama de que trabajaba con cine erótico o algo así? No, Mal Nombrando sí, pero Mal Nombrando, el problema es que es muy amante a las tumbadoras, a las congas. Y vino a buscar congas aquí y estuvo aquí en Cuba y bailó el cha-cha-cha con mulatas. Eso es muy importante. Frank Sinatra venía con su esposa, Abba Gander. Era uno de los jefes de la mafia, o sea, de los representantes de la mafia. Nat King Cole venía al teatro, al cabaret Tropicana. ¿Y en qué año? En Nat King Cole. En Nat King Cole son de 56 hasta 59. Todos los años venía. Pero aquí venían los más grandes artistas del mundo y grandes compañías de China, de todas partes, del jazz, de todo. Este es el corazón de América y por aquí pasaba todo. Para ser famosa había que pasar por La Habana. Hay gente que escucha Cuba y, por lo menos en Colombia, se imagina como que eso es por allá África porque es lleno de negros. Y no sabe que hay como una mezcla que ya no se puede separar entre los negros y los blancos. Bueno, en Cuba fue uno de los países en aquel momento de la colonia de donde más lugares vinieron. De los lugares más insospechados del mundo entero vinieron aquí. Hasta los gitanos vinieron en los barcos de Colón, hasta los gitanos, aquí hay una zona de gitanos. La Habana estuvo llena de toda esa mezcla y aquí hay una gran mezcla. Todavía se mantienen grupos africanos directos, grupos hispanos y mezclas. Aquí hay de todo. Como por ejemplo la asociación de asturiana, la asociación de catalana. Asociaciones españoles y grupos de negros que se mantienen muy negros. La Casa Africana. Muy auténticos, sí. La Casa Cultural Yorúa. Y entonces en algunas ciudades como La Habana, que es la capital y la capital de Oriente, Santiago de Cuba, ahí ya se han mezclado un poco más la gente. Pero los grupos se mantienen muy cerrados y ahí en las capitales donde se unen más hay una china mulata en Cuba que es una mezcla de chino con negra o mulata. Y lo que sale ahí es las cubanazas. Es un escándalo. Es un escándalo. Llegamos al final de Integración Joven. Los invitamos para que no se pierdan Integración Joven de lunes a sábado a las 6 y 30 de la noche aquí por Tele Santander, el canal de todas y de todos los santandereanos. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!